hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de g query desde cero amigos pasamos a otra etapa del curso en este en esta etapa lo que vamos a ver es cómo añadir elementos obviamente también a través de lo que es el dom de modificar lo que es los elementos de nuestro documento en este caso nuestro documento html y bueno vamos a hacerlo súper fácil vamos a eliminar todas las funciones que tenemos aquí el dom vamos a dejarlo ahí porque es la parte importante y el día de hoy vamos a empezar a ver dos métodos vamos a empezar a ver el método append ok vamos a ver el método pre append vamos a ver también el método after y vamos a ver también el método before ok bueno por ahora vamos a seleccionarnos o vamos a situarnos mejor dicho en append el día de hoy solamente vamos a ver lo que es app así es que vamos a comentar estos para que no nos dé ningún error vamos a regresar rápidamente a nuestro html y lo que vamos a hacer es eliminar estos párrafos y estos botones que son los que teníamos para digamos para lo anterior en este caso no vamos a necesitar código css así es que este por lo pronto lo puedo eliminar vamos a tener una página limpia por decirlo de alguna manera ahora lo que vamos a hacer para poder utilizar el método append va a ser súper sencillo va a ser agregar dos párrafos vamos a agregar dos párrafos uno aquí y vamos a agregar otro aquí que diga este es un párrafo y en el otro vamos a poner este es otro párrafo guardamos esto vamos al navegador ok aquí no lo he abierto así es que lo abrimos abrimos nuestro archivo y aquí lo tenemos un párrafo y otro párrafo hasta ahí no hay ningún problema regresamos a sublime text y ahora lo que vamos a hacer es agregar un botón vamos a poner aquí un botón y en este le vamos a poner a id btn 1 perfecto tenemos nuestro botón 1 lo que va a hacer este pequeño botón es agregar ojo texto va a agregar contenido muy importante al final de los elementos seleccionados a que me refiero con elementos seleccionados ahorita lo vamos a ver aquí hay digamos algunas similitudes entre lo que es append y after va pero eso lo vamos a ver más adelante ahora vamos a centrarnos en append perfecto bueno les repito nuevamente append va a insertar contenido al final de los elementos seleccionados en este caso nuestro elemento seleccionado o elementos pues van a ser párrafos así es que vamos a hacerlo súper rápido vamos a nuestro archivo de gquery va el de css no me interesa ahorita así es que lo vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es crear una función bastante sencilla vamos a agregarle primero un evento a lo que es nuestro fotón 1 por lo tanto vamos a poner aquí un numeral btn 1 perfecto después le vamos a agregar el clic y después del clic lo que vamos a hacer es agregarle la función abrimos y cerramos punto y coma perfecto ya tenemos el evento de clic agregado al botón 1 ahora lo que vamos a hacer es bien sencillo vamos a seleccionar todos los párrafos de nuestro archivo html y le vamos a hacer un app en ok un app en y con el app en nosotros lo que vamos a hacer es bien sencillo agregarle texto que texto le vamos a agregar bueno vamos a agregarle por ejemplo un texto html con negritas ok vamos a ponerle aquí esto cerramos la ve y cerramos y le vamos a poner texto texto extra con app en bien guardamos esto vamos a nuestro navegador que tenemos aquí recargamos me aparece aquí el botón ok me aparece el botón ahí vacío vamos a regresar a html tengo el botón aquí sí pero pues no dice nada no vamos a agregarle uno que diga a pint perfecto ahora vamos al navegador nuevamente recargamos y me dice app en doy clic en este y qué pasa bueno pues lo que está haciendo es agregar un texto ojo al final de el elemento que nosotros estamos seleccionando en este caso estamos agregando todos los pés ok todos los párrafos va a buscar g query dentro de html todos los elementos que sean p y les va a agregar exactamente el mismo texto aquí tengo dos párrafos si yo tuviera otro párrafo vamos a poner este es un tercer párrafo guardamos vamos al navegador recargamos me aparece este es un tercer párrafo doy clic en app en y si se dan cuenta agrega el texto al final va bueno para hacer un ejemplo bastante más rápido lo que voy a hacer es crear una lista vamos a crear una lista una lista ordenada va una order list y esta lista le vamos a agregar tres elementos ok aquí no quiero agregar un link quiero agregar un simple li perfecto quiero agregar ahora otro li perfecto y quiero agregar otro li bien le vamos a poner este no sé elemento 1 y esto lo vamos a copiar pegar acá pegar acá y vamos a cambiar elemento 2 y elemento 3 va hasta ahí no hay ningún problema ahora lo que vamos a hacer es crear otro botón aquí lo vamos a poner ap en p y aquí le vamos a poner ap en o l porque el primer botón va a servir para agregar elemento a los párrafos y el segundo elemento va a ser para agregar elementos al order list o a la lista ordenada guardamos esto vamos allí query y vamos a hacer algo bastante similar vamos a ir acá vamos a darle btn 2 porque ya va a ser nuestro botón 2 y en este caso ya no le voy a decir que agregue al párrafo le voy a decir que agregue al order list va si hubiera más de una order list o una lista ordenada bueno pues agregaría esto y lo que voy a hacer aquí es en lugar de agregar texto vamos a agregar elementos y le vamos a poner aquí elemento extra guardamos vamos al navegador recargamos y ahora me aparece aquí mi order list elemento 1 elemento 2 y elemento 3 cuando yo de clic en apen order list o que ejecute la función apen para el order list lo que va a hacer es agregar un elemento más a la lista voy a dar clic dense cuenta como agregó el elemento extra y también agregó un número porque porque lo que estoy haciendo es agregar elementos agregar contenido va ahí se puede ver si doy clic incluso otra vez bueno pues lo hace si doy clic en en apen p agrega elemento perdón agrega elementos a los pues elementos valga la redundancia que ya tenemos seleccionados va así es como funciona la función apen valga la redundancia nuevamente si tienen alguna duda amigos acerca de esto no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o enviérmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y Gracias por ver el video